Es distinto, porque es distinto ser un aspirante a conseguir un registro, a ser a un partido que quiere conseguir la presidencia. Y después, cuando eres gobierno, es distinto, por eso se daría un tiro y se colgaría en el poste más alto un moreno que entendiera que el discurso que se dijo en el 2012-2013 no es el discurso de hoy, que dice, ¿cómo es posible que el gobernador de Puebla sea un priista? ¿Cómo es posible que ahora hagan alianzas con gente del PAN y que el director del IMSS sea un panista y haya puesto puros panistas en las delegaciones? Realmente, no se puede hacer política si no haces alianzas, y no hay alianza y no hay política si no haces alianzas, esa es la realidad. Entonces, obviamente nosotros… Bien, les comparto lo siguiente, que en ese entorno, pues obviamente vamos a ver un gobierno pragmático, el pragmatismo es distinto a cuando avientas leñazos, cuando avientas leñazos, sí, le tiras a todos y después cuando haces pactos para ganar la elección, quizás ya no le tiras a todos, como ya vieron, y ahora pues tienes que llegar a acuerdos que te den gobernabilidad, y obviamente muchos no entenderían el por qué van ocurriendo estas cosas, pero suceden, ocurren cuando suceden, por las necesidades. David, pásate por favor y siéntate con nosotros, por favor. David Luna, un buen amigo, quien nos hizo el favor de trabajar en la campaña, haciendo muchas cosas, de lo que tuvimos que hacer en su momento, plumas, camisetas, gorras, todo nos hizo. Afortunadamente, siempre trabajó hasta sábado y domingo, y en las noches, y muy agradecido, sobre todo con los precios que nos dio siempre, muy amable. Gracias, mi querido David. Y te comparto, les estaba compartiendo a todos que, pues vienen momentos diferentes en los que hay que entender cómo viene la vida, ¿no? Entonces, ahorita hay que estar reflexivos, como habíamos dicho, de alguna manera con algunas decenas o cientos de organizaciones, ya estamos platicando, la posibilidad de hacer unas células, ya Federico está planteando una negociación importante, y en el momento en que aterricemos a esa negociación, se los haremos saber. Por otro lado, también manifestarles que, pues es importante las gestiones que tenemos que hacer para nuestra gente, pues va a ser, ese es el tema más importante. Hay una dependencia, como es la Secretaría del Bienestar, que va a ejercer cerca de 300 mil millones de pesos en cerca de 68 programas. Hay que revisarlos para ver, no es en el que queríamos, en el que se nos antoje, sino en esos 68 programas. Ojalá los revisemos y donde podamos participar, lo hagamos y adelante, ¿no? Tenemos forma de apoyar a los amigos. Ahora bien, quiero compartirles que también adicionalmente a este escenario nacional, en donde tenemos la oportunidad de tener a la Cámara de Diputados, como en el Senado, a Ricardo Monreal, pues tenemos forma de trabajar con ellos e impulsar cosas para tanto legislativas como ejecutivas. Y pues ahí vamos a darle, ese es el tema, y vamos a ponernos las pilas para lograrlo. Y obviamente, el que le interese ser servido, ser apoyado, pues adelante. Y los que no, pues hay muchos que no les interesa, que pueden todos solos, adelante. Pues que nos jalen ahí, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, si no estás unido, unificado, en un grupo, no logras nada. Ese es el mundo real. Hoy, las posiciones son colectivas, son sociales. Ya no pueden ser individualistas como… Pues yo recuerdo que, pues cuando éramos dirigentes universitarios, traíamos 400, 500 compañeros de la Facultad de Derecho con nosotros y valíamos no por eso, sino por la relación interpersonal que hacíamos con un maestro, con otro. Y así iban llegando a los accesos del poder, los especialistas en el acceso del poder. Haz de cuenta que en aquel entonces había un solo partido y los jóvenes priistas se prepararon en el ICAP. Nos preparábamos en el ICAP, quiero ser muy claro. Y para que, después, si ni tú también, si yo también. Y obviamente, pues nacimos en torno al poder y de alguna manera hemos ido caminando en torno al poder. Después de repente cuando dices, yo quiero soñar y que mis ideales se hagan realidad y que el mundo sea color de rosa y que nadie diga una mentira y todos sean puros y limpios, pues la verdad, eso no existe porque hay puros seres humanos de carne y hueso que les corre sangre por las venas. Por eso cuando vemos que se integran los gobiernos con los pragmáticos, que hoy podrían ser priistas o verdes o azules o amarillos. De hecho, muchos de los azules que se fueron ahora morena, pues antes fueron tricolores. Esa es la realidad. Nacieron en torno al poder. Sin embargo, quiero decirles que, pues nosotros hemos ido educando nuestra mente, nuestro corazón y nuestro discurso a uno que sea apartidista, plural e incluyente. Pero podemos asimilarnos y podemos sumarnos a la nueva hegemonía que está surgiendo. Hay que ser realistas. Va a ser una hegemonía primorosa, que obviamente todo el mundo entiende que se trata eso. El que no lo entienda, pues sí, debe de estar en otro lado, no aquí, ¿no? Y obviamente el camino de la vida va a seguir y eso va a seguir caminando en esos términos, ¿sí? Y obviamente para nosotros va a ser muy importante que caminemos juntos en ese nuevo proyecto. Eso es uno. Y dos, también quiero decirles que me gustaría… Por favor, Claudia, siéntense, aquí hay un lugar, ¿sí? Y sienten. Acá de este lado, vénganse, por favor. Y también quiero compartirles que también en el ámbito internacional vamos a tener algunas alternativas para programas de inversión pequeños, medianos y grandes. Pequeños, porque pues tenemos fórmulas a través de las cuales podemos proponer, ¿sí? a la Fundación Five, que es la que gestiona ante la Comisión de Cambio Climático, recursos y gestiona hasta… puede gestionar hasta 50 mil millones de euros por año. Bueno, sin embargo, no es el único proyecto, pero les interesa mucho trabajar en México porque afectar el medio ambiente les afecta a los chinos, a los rusos, a los franceses igual que a los guaxaqueños. Pero como los guaxaqueños no tienen para comer, van y depredan y llenan sus… hacen una fogata para comer con un pedazo de lámina que le arrancan a un bote y ahí comen. ¿Sí? Y obviamente se están acabando los árboles porque los pobres no tienen otra más que esa y viven en un jacal y se mueren a los 40 años de cáncer porque están respirando humos. Y bueno, en promedio de edad regresamos a la edad de piedra, cuando los que vivimos en la capital que no tenemos esa problemática, pues vivimos en promedio de 70 a 80 años. 70, los que no se cuidan y 80, los que aspiramos a cuidarnos. Como pueden ver, ya a los 60 ya empezamos a cuidarnos 100% o nos morimos. Porque finalmente no hay una cultura de la salud en nuestro país, de prevención de la salud. En términos generales y en segundo, las instancias medias, por ejemplo, con nuestro secretario de proyectos productivos, Federico Grajeda, él tiene muchos inversionistas que pueden apoyar algunos de nuestros proyectos, a los cuales se los podemos presentar, los valora y si están bien hechos, podremos impulsarlos. Pero obviamente, dejando muy claro que el obrero es digno de su salario y cualquier cosa que tengamos que pedir, tiene que mediar también el apoyo financiero para quien desarrolle el proyecto. Y los grandes proyectos los hemos visto, a ver si podemos manejarlos con Antonio Noéler, para que los presente a la ONU y a organizaciones internacionales grandes, sin una certeza absoluta de que vayan a salir, pero tenemos la forma de presentarlos. Obviamente, ojalá lográramos hacer realidad proyectos importantes. Van a venir proyectos valiosos, como los que está ahorita dirigiendo Ignacio Valle Fernández, que es el de Segalmex, servicios de garantía alimentaria, que le van a dar precios de garantía a los campesinos, uno, y dos, también, y van a copiarse los granos y semillas y adicionales y adicionalmente, vamos, tiene una visión muy clara de la autosuficiencia alimentaria y también el poder garantizar la no dependencia del extranjero, porque depender del extranjero es terrible, porque al rato lo que venden a 80 dólares nos lo venden a 800 o nos morimos de hambre y no hay nada más caro que lo que no se tiene. Y obviamente, pues estamos viendo una hostilidad tremenda en el ámbito internacional, en especial con nuestro vecino de Estados Unidos, que pues apostó para que nuestro país, apuesta para que nuestro país no prospere. Esa es la realidad. Lo hemos visto desde la nacionalización petrolera y hasta la privatización petrolera. ¿Por qué? Pues porque ya vimos cómo verdaderamente buscaban que los mexicanos no aprovechemos ese recurso petrolero tan importante, que nos puede dar suficiencia económica, política, social. Y por eso buscan siempre la manera de hacer planteamientos que nos estén poniendo piedritas en el camino en el crecimiento, pero siempre habrá una gente como Lázaro Cárdenas, Luis Echeverría o el mismo López Obrador, que llegan a levantar el espíritu nacionalista, revolucionario, democrático y humanista de los mexicanos y que abramos los ojos, porque sabemos aceptar también nuestro destino manifiesto a veces y pues hemos aceptado ser guiados por quien nos gobierna, ¿sí? Desde la historia de los caciques aztecas hasta la fecha, pues seguimos con un temperamento que de alguna manera nos permite entender eso. Sin embargo, ahí vamos caminando y ahí vamos para lograr la reivindicación de nosotros mismos, de nuestras familias, hijos y nietos para que este país cambie. Y pues en términos generales era la reflexión que hoy quería hacer y el por qué no hicimos un partido local o un partido nacional, como le hemos dicho a muchos compañeros, porque no es el momento de jugar a las competencias ni a las vencidas con un gobierno fuerte, poderoso y bien respaldado social y políticamente, contra el cual nos vamos a ver, no me da tiempo, por lo menos a mí, vivir 40, 50 años para volver a que las cosas se hagan como yo pienso o yo deseo. La realidad es que tenemos que subirnos a este barco y ver qué podemos hacer por la gente que cree en nosotros. Yo creo que ese es el verdadero tema y pues obviamente darle las gracias a todos los que nos apoyan en el camino y ser cariñosos y afectuosos con quienes nos han apoyado realmente, porque obviamente muchos me preguntarán, oye, dónde estás, qué has hecho, por qué en Movimiento Ciudadano, si Movimiento Ciudadano no nos ha apoyado, no nos han dado espacios, no nos han dado lugares, siempre hay un bloqueo permanente, pues se les da las gracias por el cariño, poco, poquitito o casi nulo, pero se les da las gracias, hay que dar gracias por ese afecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente el único que demuestra sensibilidad, inteligencia y voluntad política se llama Dante Delgado, pero es una estructura política y las estructuras políticas no van avanzando, no van avanzando a la par de lo que deben de avanzar. Y por ejemplo, en el caso de Jalisco, por ejemplo, con nuestro amigo Enrique Alfaro, pues ahí vemos que trae problemas porque trae un abastecimiento al 10, 15 por ciento en la ciudad de Guadalajara y eso es muy grave, pero en lugar de venir a pedir el apoyo, viene a echar pleito. Entonces, creo que esas fórmulas no funcionan y más con alguien que es muy similar a él. O sea, yo me imagino a Andrés Manuel López Obrador, si hubiera sido presidente en el 2000 sería un Luis Echeverría, incansable. Hoy ya se le ve cansado y ya va a tener que descansar más tarde o temprano, este primer semestre, yo hubiera dicho primeros tres, cuatro meses, pero ya lleva dos meses, diciembre y enero y no para, pero yo creo que el primer semestre tendrá que ir bajándole al entusiasmo y a la fuerza con la que trabaja. Sin embargo, creo que lo que tenemos es estar preparados con nuestros ayuntamientos, con nuestros amigos, con nuestros proyectos, porque se vale trabajar. Y yo quisiera darle el uso a la palabra a Federico para que más o menos nos platique cómo vamos con el programa cultural del consejo. Gracias. Muy buenos días a todos. Efectivamente, y agradezco las palabras de Roberto Villaseñor, creo que tiene mucha razón en el sentir de que somos un equipo, de que debemos de trabajar unidos, porque en la forma individual en que muchas personas se han desempeñado, pues no va a llevar este país adelante, por supuesto. Me pide Roberto efectivamente que les hable sobre el proyecto cultural. Ya está ingresado toda la documentación. La Secretaría de Cultura se está cambiando a la ciudad de Tlaxcala. Ellos no quieren firmar nada, sino hasta después del día primero de febrero, ya que están instalados en Tlaxcala. Seguramente vamos a tener que ir a Tlaxcala a hacer el protocolo de firma. Pero en este momento me han pedido que espere esto, porque también están trabajando sobre unas reglas de operación, efectivamente. Sí. Sí. Ya lo comenté efectivamente con algunas autoridades. Seguramente nos pueden proporcionar algún otro lugar, que es ese… Esta semana nos van a dar respuesta de esto. pero efectivamente, y se publicó en el diario oficial que antes del día 28 deben estar terminadas y publicadas todas las reglas de operación del gobierno federal ellos también están trabajando sobre las reglas de operación estamos incidiendo para que las propuestas que estamos haciendo nosotros vengan también soportadas dentro de las reglas de operación seguramente vamos a tener que hacer algún diseño algún proyecto que me solicitan que tengamos presencia a través del proyecto, a través de las reglas de operación pero no hay nada que no se pueda hacer efectivamente hay que hacerlo y hay que incluirlo entonces por ahí vamos a trabajar muy en orden en otros temas les quiero comentar de que tuve un acercamiento con el gobierno federal el día de ayer o sea, con la Ciudad de México ya no el Instituto Federal, ahora es la Ciudad de México me están solicitando que tengamos algún proyecto algún programa para abasto a la ciudad es decir, me están encomendando que vea con la central de abasto los temas de desperdicio de alimento que es un tema impresionante el 30% del alimento se está desperdiciando en la central de abasto de la Ciudad de México sí, es correcto, es correcto entonces esto, lo importante de este tema es la vamos a plantearlo y vamos a hacer el proyecto acompañado de los requerimientos del gobierno federal lo que están solicitando lo importante dicen ellos es que seamos innovadores que tengamos la chispa de hacer cosas diferentes y hacer cuestiones con el ánimo efectivamente de solucionar muchos y tantos problemas que tenemos en la Ciudad de México ese es el espíritu muchas gracias Federico por estas reflexiones por estos temas a mí me gustaría ver si hoy mismo lo platicamos para ir armando la solución pues nada más sería una convocatoria a los compañeros abonando uno de los temas muy sensibles en materia de lo que se conoce como bancos alimentos que es lo que le dan la reutilización a todo esto es la parte de voluntarios porque así como recibimos el material que es mucho tenemos que tener la gente que nos ayude a seleccionar lo que ya de ya definitivamente no está en condiciones de operarse pararlo y poderlo después incluso seleccionar y ahí la presencia de voluntarios es vital entonces aquí sí tendríamos que estar lanzando una convocatoria muy fuerte para que nuestras organizaciones hermanas nos apoyaran en el tema en el tema de la logística y otro agregado debemos de ser muy los que vayamos a a poner o a nombrar regiones donde se van a poner que seamos muy cautos porque hay gente que de repente nos protesta o se enoja o dice esto ya es de basura y no lo recibe entonces que ubiquemos bien los núcleos poblacionales donde sí puedan recibir eso y donde no nos estén ahí regañando por que viene sucio el empaque que viene no sé lo que ocurre normalmente entonces hay dos temas abonando ya para ir creando la solución tener cuidado en la selección de los núcleos poblacionales a donde vamos a llegar que sean realmente gente que lo necesite gente de escasos recursos o incluso puede ser en colonias de clase media pero a sabiendas que quien va a salir pues es la chacha es el compañero el chofer y demás y que tengamos esa sensibilidad para 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 censarlos y saber a quién estamos distribuyendo la ayuda y por otro lado ir planeando qué grupos de amigos de las organizaciones se pueden sumar en la parte del voluntariado para la selección de los nada más eso como ir abonando para ya para la proyección del proyecto adicionalmente quiero compartirle que hay un proyecto el gobierno de la ciudad tiene muchos proyectos entre otros uno que no ha desaparecido es el de la se llaman comedores comunitarios los que necesiten un comedor comunitario el gobierno de la ciudad les regala los insumos pero tiene que poner su comedor comunitario es un local donde quepan por lo menos 100 personas y que coman diario yo no lo he tramitado nunca aquí porque tendríamos que tener comiendo gente fuera pero hay que hacerlo todos los que tengan en sus localidades adelante no tienes el micrófono para que te oiga perdón antes de que continuara la observación que me hicieron en Cedesoles que tienen que ser colonias de muy bajos recursos solamente colonias que se encuentran en los catálogos que ellos tienen podrían acceder a este beneficio colonias como Nápoles por ejemplo no está dentro del catálogo porque no es una zona marginal tiene que ser una zona marginal donde se donde se tiene que poner donde que tiene que estar en los catálogos para que pueda acceder al beneficio por conducto de una asociación les ministran desde los alimentos hasta incluso un monto una cuota para que puedan pagar al personal necesario que pueda operar este tipo de comedores Perfecto compañero Muy buenas tardes compañeros compañeras compañeros la verdad me da gusto escuchar el día de hoy esto que desde que tuve la fortuna de poder llegar a integrarme con ustedes de esta de este trabajo de esta tarea ahorita que escucho a los compañeros que me antecedieron como la señorita un servidor camina mucho por los barrios y verdaderamente hay mucha necesidad a lo que estoy escuchando de lo que viene a ser los productos de la canasta básica como viene a ser la verdura en verdad si e inclusive me comprometo gracias a Dios tengo una unidad con la que puedo transportar este tipo de productos y verdaderamente trabajar no para gritar sino para acercarnos y compartir las oportunidades que se vienen presentando el día de hoy y esto a lo que señala la señorita también del comedor comunitario también hay un área que podríamos platicar posteriormente para ver qué posibilidad hay para reglamentarla y poderla echar a funcionar que pues ahí me apunto ahí me apunto si es posible y es tomada en cuenta esta petición estoy para servir quiero compartirte algo al respecto lo que necesitamos sean las solicitudes integradas la voluntad política la conseguimos nosotros de que te lo den pero necesito que llenen el formulario por favor Pabel pásale por favor Pabel Ricardo acompáñanos si eres tan amable la verdad es que de repente veo que hace muchos muchos escándalos porque con la base este micrófono a ver perdón compañero Roberto me podría hacer el favor de facilitarme el formato para a ver quiero a ver déjame decirte algo el formato de esas cosas son programas del gobierno de la ciudad que tú abres la página del gobierno y te dicen cuáles son los requisitos te van a decir un padrón de tantas gentes con sus credenciales de elector un domicilio la boleta predial un convenio donde ya te autorizan que lo vayas a tener quienes van a colaborar contigo cuánto necesitas vas a poner desayuno comida y cena o sólo comidas de alguna manera y decir y el perfil por ejemplo de los beneficiarios son adultos mayores madres solteras niños tienes que dar el perfil entonces no pasa de eso y obviamente cuánto necesitas si son 200 personas pues a lo mejor necesitas dos costales de frijoles a la semana un costal de arroz un costal de papas un costal de jitomates estoy hablando en voz alta no los jitomates van en caja a lo que también me refería en este caso fue a lo que viene a ser la verdura en lugar de tirarla ahí te va déjame decirte cómo lo estoy haciendo yo ahorita y nuestro amigo no está ahorita el de Hidalgo también lo estamos mandando a Hidalgo y a Tlaxcala tenemos cubriendo varios municipios ellos tienen que traer su camión y y lo mismo aquí júntate un camión o una pica pica y el día que estés listo que tengas la gasolina para la pica para la central de bastos ese día me avisas y ese día yo le hablo a Perla Perla me dice que vaya con fulana tiene cuatro cinco seis bodegas donde acopian todo lo que va está a punto de fenecer o sea no te van a regalar lo verdecito nuevo pero algo que ya tiene almacenado una semana en frío y que ya o dos semanas y ya nomás le queda una semana de vida pues te lo regalan papaya sandía todo tipo de frutas uvas todo y obviamente jitomates los cebollas lo que tú gustes o sea lo que va quedando y me dicen tiene que pasar por un camión de zanahorias un camión de cebollas y si tú tienes uno de media tonelada de 500 kilos o tienes uno de tres toneladas pues adelante uno de diez porque ya se le juntan cincuenta cien toneladas obviamente perla ya me dice esa situación y ya mandamos el camión ustedes lo cargan y ustedes lo reparten pero quiero un reporte un reporte de adónde lo dieron porque no quiero que se lo lleven a vender a un tianguis o se lo vendan a las personas a lo mejor igual a las personas cien personas que se formaron y le regalas medio costal a cada quien de cebolla a lo mejor te dan cinco pesos o diez para la gasolina me queda claro pero que sea todo súper transparente y que te lleven Juanito siéntate por favor ven para acá porque además te vamos a dar tu diploma que nos lo entregamos en diciembre me agrada me acerco al final de la reunión contigo para poder ver la tramitación de lo que señalamos esta es la realidad a la hora que estés listo adelante don Sergio le pasan el micrófono a don Sergio buenas tardes a todos compañeras compañeros yo estaba escuchando que estábamos adentrados adentro de la política platicando de política y nos desviamos pero que bueno que se toquen varios temas son muy interesantes todos los temas que quiero yo decirle también a toda esta mesa a veces a veces por equis situación hacemos otras formas de reflexiones pero todas son aceptadas todas son que nos llevan a un solo camino bueno aquí yo este estábamos platicando el motivo el motivo el por qué no entramos a hacer nuestro programa político ahora que se están abriendo las condiciones en el INE ahorita ustedes han visto que Margarita Zavala ya se inscribió qué bueno pero yo creo que esta organización tenemos más organizaciones que Margarita Zavala ellos tienen los fondos necesarios ciertamente ella por medio de la popularidad de Calderón creció pero aquí muy cuestionable pero aquí decreció ella porque ella era la única que tenía un capital político pero aquí nosotros sin tener esos grandes fondos pero aquí nosotros sin tener esos grandes fondos yo creo que rebasamos en organizaciones más que de lo que tiene Margarita Zavala para empezar ahora qué quiero yo indicarles a ustedes que quiero decirles que ciertamente aquí hemos sido o somos un grupo plural pero llevamos cargando el Congreso Constituyente Ciudadano de quien nuestro compañero Roberto Villaseñor es el presidente yo qué quiero con eso que a veces venimos otras organizaciones y queremos ser nuestra chamba a ver qué nos podemos llevar del Congreso Constituyente yo digo que pues allá afuera podemos hacer todo lo que nosotros deseemos pero que tengamos respeto aquí a esta mesa que tengamos sí hay que decirlo muy claramente de repente llega Arturo y empieza a invitar a todos a ver si quieren ir a formar para su proyecto luego llega Román y también hace lo mismo y luego llega también Héctor y hace lo mismo y así sucesivamente porque quieren nada más agua para su molino sin embargo los identificamos los queremos y los respetamos para que sigan su camino ahora yo quiero también decirles a ustedes que ciertamente si es el momento en que el Congreso Constituyente hagamos un intento de lucha de trabajo político que en realidad si nos vamos a unificar que nos unifiquemos por algo real es la oportunidad quiero decirte algo cuando hablas de lo político el Congreso Constituyente Ciudadano tiene un objetivo específico específico muy claro que es hacer una propuesta constitucional si lo convertimos en un instrumento de lucha política no tenemos nada que andar haciendo ya para eso mejor hacemos una agrupación política y ya tenemos una y ya tenemos diez o sea yo puedo mencionar a diez de los que estamos aquí que tenemos agrupación política nacional mis respetos aquí en esta mesa hay como cinco sin embargo la idea no es pelear políticamente la idea es unificarse que nos unifiquemos y que vayamos por un solo objetivo yo creo que la gran meta mi Sergio yo creo que es exactamente reconstruir esta nación y reconstruirla como la vamos a reconstruir yo siento que tenemos la oportunidad ya de tener un proyecto a mí me urge ese proyecto enriquecerlo un proyecto constitucional y cada quien aporte ya nos dimos cuenta en lo que se refiere al asunto de de la constitución de la ciudad de México realmente aportamos para cuatro o cinco temas las constituciones tienen miles de temas por ejemplo nosotros intervenimos en los trabajadores no asalariados principalmente porque Fernando Sánchez dio su último aire y su última energía en ese tema y sumó mucha gente y muchos intereses al respecto afortunadamente logramos sumar y logramos hacer realidad y poner un articulado que le dé dignidad a los trabajadores no asalariados cuando tenemos claro que una de las grandes metas es modificar la constitución general de la república incorporando la fracción tercera el inciso C apartado A y apartado B ya sabemos que son pero el apartado C es para los trabajadores no asalariados donde tenemos que incorporar ese gran proyecto entonces yo siento que podemos aspirar a muchas otras cosas también pudimos lograr que las agrupaciones políticas locales quedaran contempladas en la constitución aquí ustedes ven el logotipo de la agrupación política local que es la asociación profesional interdisciplinaria que yo presido obviamente les voy a decir algo interesante al respecto yo no he decidido yo ya decidí yo a título personal pero escucho la voz de todos que no voy a ser un partido político local ni nacional no quiero pelearme con el proyecto de Morena no quiero pelearme con el primoroso proyecto que existe jamás quiero sumarme y sacar todos los proyectos que yo pueda sacar a favor de la gente eso es uno y dos este proyecto se me han acercado muchos más por una razón porque formar hoy una agrupación política local para hacer un partido local es muy difícil y realmente han presentado como 20 o 30 solicitudes que van a ser desechadas 20 y obviamente hay muchos que dicen que ellos se comen el mundo a mordida y que pueden hacer un partido y a lo mejor estoy valorando el apoyar algunos compañeros que quieran apoyarlos para que saquen adelante su proyecto más que nosotros encabezarlo ¿por qué? porque sería un derroche de energía de dinero de recursos pero si de los que están con nosotros en la agrupación política que la formaron que la integraron quieren hacerlo yo no los voy a obstaculizar aunque sea el presidente ahí está adelante bueno trabajenlo y háganlo y ya harán su partido si lo logran qué bueno felicidades yo no le veo mucho futuro sin embargo respeto por ejemplo imagínate ¿quiénes son los que pueden hacer realidad ese partido? los que les sobra el dinero al Baster Gordillo que cobró cuotas 50 años del sindicato de maestros 100 millones de pesos al mes o 100 millones de dólares al mes y a Felipe Calderón por 6 años se llevó 500 millones mensuales ¿ve? de muchas cosas no vamos a creer que del huechiculeo no creo que se lo haya llevado pero de ahí entonces esos dos proyectos no se me hacen tan maravillosos tan increíbles sin embargo yo respeto como decía ¿cómo se llama? Montesquieu ¿no? ¿quién decía que respeto que no estoy de acuerdo con lo que piensas pero ¿cuántos? Juan Cacobo Rousseau no, no, no bueno ahorita me acuerdo quién lo decía pero de David Voltaire Voltaire que fue el que en su imprenta imprimió la Biblia la primera Biblia Gutenberg fue bueno pero decía decía Voltaire que daría su vida por el derecho que tiene expresarlo o sea tiene derecho a expresar que quiere el poder Calderón de nuevo quiere volver a hacer una guerra civil quiere matar unos 200 300 mil mexicanos más quiere robar más huachicol y quieren llenarse las bolsas tiene derecho a aspirarlo sin embargo yo no lo pienso apoyar ni tampoco el Vester a que siga robando a los maestros y destruyendo la niñez mexicana perdón yo estaba haciendo esta propuesta del Congreso Constituyente porque ciertamente aquí en esta mesa se ha trabajado bastante y se ha trabajado políticamente y ya lo dijo el compañero Roberto Villaseñor ahora ciertamente yo veo que si es el momento de que los compañeros puedan aspirar pero eso ya la mesa tendrá tendrá las formas de de analizar las cosas ahora también tocante a lo que pasó en Hidalgo compañero ya mi visión de Ayotzinapa los 43 ciertamente no fueron muertos en el basurero no fueron quemados en el basurero esta explosión rebasó más de lo que la autoridad en realidad este engañaba a a a a a más desviaron la información de Ayotzinapa de los 43 compañeros esa es mi visión de los 43 hoy lo voy a decir porque ya no están en el poder los que se fueron pero varios compañeros de Guerrero ustedes saben vinieron a platicar conmigo y obviamente según esto la mitad de esos 43 andan en la guerrilla allá en Nicaragua en Venezuela capacitándose para ser guerrilla según lo que dicen las malas lenguas y los otros sí fueron asesinados porque andaban involucrados en el tema de no del huachicol de la droga y obviamente los mataron y punto pero los desaparecieron y obviamente no son los 43 sin embargo hay tantas versiones tantas versiones que ahorita ya resulta insostenible cualquier versión imagínate se presentó Coetimo Cárdenas a uno de los famosos eventos pásenle por favor por favor quiero decirte nada más rápidamente como una reflexión importante ya que llegó nuestro amigo Jaime nuestro amigo Jaime ya lo conocen muchos de ustedes y Luis Bobadilla Luis querido pásenle para acá por favor si son tan amables Jaime Vite es un buen amigo de nosotros de la universidad amigo y hermano también de Luis Bobadilla bienvenido Jaime es abogado de la UNAM pero además tiene su maestría su doctorado en asuntos petroleros en Oslo trabaja por allá por el mar del norte pero ha dado clases en en Suiza ha dado clases en Francia y hoy lo invité para que nos diera compartir alguna reflexión con su visión de estado que tiene sobre el futuro del petróleo en el mundo y en México sin embargo yo quisiera concluir con el uso de la palabra de dos o tres me la pidió primero nuestro amigo Gonzalo Gonzalo adelante ahí tienes adelante yo veo que el momento de las disputas y de las revanchas debe cerrarse estamos viendo un inicio de un gobierno con mucha dificultad y esto se dice en los medios veo una Carmen Alistel perdida en lo que es la labor periodística donde ser imparcial es lo que genera el cambio y el mejoramiento de los gobiernos ella fue siempre una figura porque cuestionó el gobierno de Peña hoy ha cambiado la temática no quiero decir que nos estemos peleando con el nuevo gobierno sino que construyamos un gobierno con respeto y con argumento yo le decía a Gonzalo hace unos días que nos reunimos que es tiempo de que el Congreso Constituyente Ciudadano y el Consejo Nacional de Organizaciones tomen en serio su rol que es construir la unidad nacional que no tenemos hay una lucha interna en donde nos la pasamos atacándonos nos la pasamos no siendo formales parecemos viejas chismosas y eso lo digo por un personaje que yo crie en el que me incluyo que se llama Meticol chismosos somos metiches y chismosos los mexicanos y no entendemos la importancia de creer en nosotros de construir nosotros un México diferente no por los que estamos aquí sino por las nuevas generaciones yo no soy un hombre que esté de acuerdo en que se regale en que se dé estas posturas de que le demos al que no tiene no resuelve la problemática del hambre señores debemos de construir que se produzca y que ese producto que se echa a perder en la central de bastos se industrialice y no se desperdicie creo que el congreso debe tomar otras alternativas Federico tomaba en cuenta algo que me llamó muchísimo la atención la cultura y la técnica van de la mano no se pueden aislar no se pueden aislar los valores cívicos que nos acaban de costar muchas vidas no hay valores cívicos porque los quitaron de los libros de texto nosotros en esta mesa tenemos los elementos para ayudar a Andrés a que gobierne no con fanatismo sino con razonamiento que contribuya a la patria que es lo que nos importa el caudillo del sur cuando estaba en peligro la vida de su padre sostuvo ante las multitudes de aquellos años en una lucha social primero la patria y después la vida de mi padre ¿por qué este lema debe calarnos en los huesos a cada uno de los que estamos aquí y hagamos un compromiso Roberto de construir lo que has venido construyendo en el camino que es que no se segue que no se hiera que no se vulnere el derecho a hablar aunque la gente esté equivocada porque sólo de esa manera se construye un país pero tampoco es correcto creer que Andrés Manuel va a resolver los problemas nacionales si no señalamos con valor y con determinación quién se está equivocando y cuál es el camino pero también con respeto con determinación si queremos sacar un grano de beneficio no vamos a caminar las nuevas generaciones y lo importante es construir una generación venidera que pueda hacer que México salga del atolladero si no hay un crecimiento de más del 5% señores es un fracaso no de Andrés Manuel es un fracaso del pueblo de México porque nos repercute a todos porque nos repercute a todos señores debemos construir y trabajar por la unidad nacional los partidos políticos no resuelven los problemas quien resuelve los problemas es la sociedad organizada y esta casa ha sido una de debates de cuestionamientos y de lucha social para contribuir a engrandecer la carta más no resuelve